La mayor virtud está en ser útiles y hacer por los demás. Armando Jarl analizó toda esta práctica revolucionaria y la catalogó como la cultura de hacer política. Y tenemos que hacer política. Situando a Martí y a Fidel como sus más destacados y relevantes exponentes y señalando a ambos como representantes de ese fruto más puro y útil de la historia de las ideas cubanas. La definición martiana de política como el arte de inventar un recurso a cada nuevo recurso de los contrarios, de convertir los reveses en fortuna, de adecuarse al momento presente sin que la adecuación cueste el sacrificio o la merma del ideal que se persigue, de cejar para tomar empuje, de caer sobre el enemigo antes que tenga sus ejércitos en fila y su batalla preparada la debemos asumir todos como una constante de vida. Como nos reiterara Jarl en más de una ocasión, es necesario saber diferenciar y a la vez relacionar la ideología entendida como producción de ideas con la ciencia, la ética y la política. Es en los tiempos actuales un humanismo que relacione cultura, desarrollo, justicia social y permita asumir conciencia y con ética el confuso mundo globalizado en lo real y lo virtual para el presente y para el porvenir. Ese legado en conjunto constituye la cultura de hacer política concebida como una categoría de la práctica que en lo fundamental consiste en derrotar el divide y vencerá que emplea el enemigo y establecer la idea revolucionaria de unir para vencer sobre fundamentos éticos que incorporen a la gran mayoría de la población.